La Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex de Nuevo Laredo, Tamaulipas pide a los jóvenes unirse al programa START, el cual tiene el objetivo de que los estudiantes puedan realizar prácticas en empresas de acuerdo a su carrera, donde también se les brindará un pago. A la fecha se tiene a 30 jóvenes inscritos, por lo que piden unirse a este programa, que tiene muchos beneficios, además de que llevan cursos de manera gratuita. Bueno, ahorita uno de los programas que más estamos impulsando es el programa START, en donde a nivel nacional este programa da cobertura a practicantes en todas las áreas. Ahora sí que es un programa que le da un seguro facultativo a los practicantes y además es para apoyo a las empresas también, ¿verdad? Se les dan cursos gratuitos, se les da su tarjeta bancaria por medio del cual se les paga. Entonces tiene muchos beneficios tanto para el estudiante como para la empresa. Para los jóvenes es importante contar con esta gran oportunidad de obtener experiencia en alguna empresa que sea de su carrera. Es que se nos presentan nuestros currículums a diferentes empresas donde ellos pueden ver el trabajo que nosotros realizamos. Muchos egresados de la carrera ya tienen su trabajo. La Coparmex tiene además programas de vinculación de estudiantes a empresas, lo cual ayuda para disminuir también la falta de mano de obra que existe. Tenemos acuerdos y convenios con las universidades en donde la vinculación se hace directamente con las carreras acorde a nuestros socios. Y pues bueno, esa es la manera en donde vamos evaluando qué persona es la adecuada para cada área requerida para las empresas de nuestros socios. Cabe mencionar que los jóvenes, una vez culminando sus estudios universitarios, en ocasiones batallan para colocarse en una empresa, por lo que es necesario el buscar este tipo de programas. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erna Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.